Al principio el matrimonio se hacía solo por dos motivos, consolidar ganancias materiales y producir herederos. ¿Qué mejor manera de ostentar tu poderío económico que tener prendas que solo podías utilizar una vez? Hay esa creencia de que año par, día par les trae suerte. Estás reino ostentando un vestido blanco y tenías una montaña de azúcar, que en tu vida tú ibas a ver tanta azúcar junta, pero era la manera del rey de mostrar su poderío. Originalmente se les lanzaba trocitos de pan porque el pan era un bien tan escaso y después lo sustituyeron con arroz, te tapaban a la novia. No sabías lo que te ibas a encontrar y era tu obligación casarte con esa persona y procrear herederos. Había una vena en la cultura egipcia que creía que la vena pasa a través del corazón, entonces le ponías un anillo a este dedo que significaba que tiene principio y fin. Del tema de los matrimonios románticos es algo muy reciente, más o menos allá por los 1930, por ahí. O sea, no tienen... Ni 100 años. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Bodas y hoy tengo la grata oportunidad de tener de invitado a Denis Toranzos. Por favor, Denis, comenta un poquito de quién eres y de qué vamos a hablar hoy. Hola, Gaby. Feliz de saludarte. Para los que no me conocen, me llamo Denis, soy fotógrafo, tengo 10 años de experiencia como fotógrafo de bodas y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Vamos a hablar de todos esos mitos que están alrededor de las bodas, tradiciones y costumbres que seguimos y no tenemos idea de por qué. Exacto. Me encanta este tema. De hecho, cuando empezamos a programar la segunda temporada, era un tema que no podía faltar, porque hay muchas cosas el día de la boda que están ahí, pero no sabes por qué están ahí ni para qué están ahí. Perfecto. Sí, va a ser muy divertido porque las personas siguen estas tradiciones y costumbres ciegamente y muchas o no tienen sentido o no saben de dónde vienen o simplemente ya son imprácticas. ¿Por cuál te gustaría que comencemos? Vamos a comenzar por el tema del momento, que es el tema de las bodas en año par. Ahora que estamos viviendo este 2024 y vemos que hay como muchas parejas que están planeando casarse, quiero saber por qué, por qué quieren casarse en año par. No hay una razón, o sea, es algo muy local, es una superstición local porque es local de acá de Bolivia, no lo he visto en otros países o en otras culturas. Bueno, los chinos tienen sus propias creencias, no, cada cultura tiene sus propias creencias y acá hay esa creencia de que año par, día par les trae suerte, pero es una superstición, no he podido encontrar un... ¿Un por qué? No, no hay, eso en específico no he podido encontrar. Sí, y justo estuve viendo eso, creo que es por el número, ¿no? Al final el par es porque es pa-reja, entonces tratan de buscar un día par. Pa-reja, no había pensado en eso. Mira, cada cultura tiene sus peculiaridades, ¿no? Como te había comentado alguna vez, los chinos, por ejemplo, te había comentado, evitan el número nueve o el número seis, porque en chino o en japonés, dependiendo de la cultura que hables, el número se pronuncia chi, se pronuncia igual muerte y número seis. Entonces, por ejemplo, las parejas o los chinos tratan de evitar eventos que se vayan a realizar en esas fechas, ¿no? Igual que en este lado del mundo tratamos de evitar el número trece, son simplemente... Supersticiones. Supersticiones. O por ejemplo, ¿no? Que yo creo que este año, en específico 2024, ha sido muy esperado por muchas personas, justamente por las supersticiones, porque como comentas, los números que vienen muchas veces de estas supersticiones desde China, en signos del horóscopo chino, este año es el año del dragón, ¿no? Y en China, muchas personas que son supersticiosas tratan de tener hijos este año para que salgan con ese signo, ¿no? Para que nazcan en el año del dragón. El año del dragón. Que augura mucha fortaleza, mucha fortuna. Y te cuento que, de hecho, yo he nacido el año del dragón también. Ah, ¿sí? No, o sea, claro, yo no soy muy supersticiosa. Después detrás de cámaras te voy a preguntar. ¿Qué año has nacido? Oye, no sabía. No, yo he nacido en el 88. Ya. Ajá, entonces el 88 es año del dragón, ¿no? Entonces, siempre como que se queda esa superstición en las personas. Alguien que escuche a esto te dice, ¡ay, con razón tu carácter! Sí, ¿no? De hecho, mira, dato interesante, a este lado del mundo tenemos esto del zodiaco, que no tiene ningún rigor científico, pero a la gente le encanta esto de los signos. Para los japoneses, el tipo de sangre, según el tipo de sangre que tú tienes, determinan tu personalidad más que tu horóscopo, y para los chinos es el año de nacimiento, etcétera, etcétera. Volviendo a las bodas, ¿qué mitos más tenemos? A ver, tenemos el... Bueno, ya hemos visto que el año par, ahorita, es muy buscado, sobre todo por las creencias de nuestra cultura, que no tienen fundamentos, la verdad. No hay como que una guerra que se haya ganado en año par, o que, no sé, una súper pareja icónica se haya casado en año par, y haya dicho... No, pero las familias buscan que sus hijos se casen en año par, para que tengan como esta unión de todo quien pareja, ¿no? Y también buscan coincidir las fechas, el mes par, el día par, entonces es una locura, más que todo para las personas que son muy creyentes, ¿no? Y otro mito, a ver, muy importante, y yo creo que es el... que es como que el primer ícono de una boda, lo primero que llegaría a pensar una novia, las primeras cosas que llegaría a pensar una novia, que es el vestido de la novia. ¡Uh! Me encanta ese tema. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si empezamos desde atrás y vamos demoliendo mitos desde el principio, ¿no? ¿De dónde viene el matrimonio, primero que nada? Nosotros venimos de tribus que recolectaban comida, y en nuestros primeros antepasados teníamos que reproducirnos lo más posible, porque cualquier rato nos comía un león, o nos caíamos por un barranco, nos comíamos una valla envenenada, y ahí acababa. Entonces, nuestros primeros antepasados eran recolectores, no había una necesidad como tal de una unión, porque teníamos que reproducirnos todos contra todos para mantener la especie. Llega un punto en que nuestras especies se convierten en agricultores. Entonces, yo agarro este pedazo de tierra y lo empiezo a trabajar. Entonces, ya en este punto viene siendo útil que de alguna manera yo pueda garantizar que mis herederos, o si algo me pasa, mis hijos o mi esposa van a poder tener derecho a este pedazo de tierra como tal. Entonces, los primeros matrimonios vienen de esta etapa, pero no era como tal una ceremonia, era simplemente tú y yo estar juntos, entonces nosotros estar casados, matrimonio. Los matrimonios antiguos no eran tan ceremoniosos. Dato curioso, los primeros matrimonios registrados los tenemos con los egipcios. Los sumerios tenían escritas en sus tablas ya registros de personas que se casaban, pero no era un gran acontecimiento, eran personas que como tal se establecían para asentar a una familia. Pregunta interesante, sí, dato curioso, ¿cuándo fue la primera unión de dos personas del mismo sexo? No sé. Ya los sumerios tenían registros de parejas del mismo sexo consolidando lo que se conoce como matrimonio en esa cultura. ¡Wow! ¿Y más o menos en qué época era? 1500 antes de la era común. Luego de eso, llegamos a los romanos. Luego de Sumeria vienen los griegos, luego de Grecia vienen los romanos. Y ya con los romanos empezamos a ver un poco más el crecimiento de las costumbres. Por ejemplo, cuando los romanos se casaban con matrimonios paganos, se les regalaba sal, se les regalaba pan y sal a los recién casados, que significaban la fertilidad y la larga vida. Y ya los romanos fueron los incursores de las leyes. Entonces, las primeras leyes que le daban derecho a las personas casadas como tal llegan con los romanos. En algún punto, el imperio romano colapsa y comienza lo que se llama la Edad Media y el renacentismo. En algún punto, en el año 300, por ahí, Roma se convierte al catolicismo, al cristianismo como religión oficial. Entonces, se empiezan a oficiar por primera vez matrimonios religiosos católicos, allá por el año 300. ¿Que antes de eso no había matrimonios religiosos? No, simplemente se hacían... Uniones civiles. Uniones civiles, correcto. Y era justamente Napoleón, las guerras napoleónicas, y ellos establecen un estado laico. Después de la caída de la realeza francesa, en la Revolución Francesa, se hace lo que se llama un estado laico. Entonces, a partir de este punto, nace el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Entonces, te podías casar por uno o por otro. Y también, en este punto es donde se empieza a considerar como el divorcio como una figura legal. Dato interesante que te comentaba, los romanos tenían una distinción del matrimonio con delicioso y el matrimonio sin hacer el delicioso. Y esto viene más adelante con aplicaciones prácticas cuando llegamos a la edad medieval. Los matrimonios hasta este punto eran simplemente dos personas que se unían por común acuerdo y ya. Se casaban en graneros o se casaban en una pradera, pero no era una ceremonia grande como tal. El matrimonio empieza a ser una gran ceremonia con los nobles. Porque hasta este punto, todos eran campesinos y nadie era dueño de nada. Entonces, lo poquito que tú podías... Tú sabes, el origen de los apellidos venían de donde tú vivías, que había cerca, ¿no? Si tú eras Juan, vivías cerca del pozo porque era raro que vayas a otro reino. Entonces, eras Juan del Pozo, Juan del Río. Era muy raro salir de tu... De tu área. Del área del reino donde tú vivías. Entonces, los reyes empezaron a casarse por conveniencia. Los matrimonios no eran románticos. Era mi hija por 15 chivos, una vaca y este terreno de acá. Y invitaban a todas las personas para que sean testigos de esta unión. Porque muy pocos campesinos podían leer o escribir y un sacerdote no iba a desperdiciar su valioso tiempo cazando a dos campesinos. Entonces, por eso es que los reyes se casaban con gran pompa y sonaja. Era por el hecho de que todo el mundo fuera testigo y nadie después pudiera decirle, oye, tú no te has casado o es mentira. Antes de esto, la gente se casaba y no quedaba ningún registro. Entonces, muchas veces tú después de dos o tres años podías ir y decir, yo no me he casado. No había un registro como tal. ¿Pero había testigos? A veces no. A veces tú y yo, tú, tu pareja, tu mamá y tu papá iban al granero y decían, ya sabes qué, nos casaremos y viviremos juntos. Pero no había una consolidación como tal hasta que llegan los reyes. Y los reyes hacían estas fiestas grandes para que todo el mundo sea testigo y nadie después pueda desafiar estas uniones. Bueno, pues, como un caso interesante tenemos a la reina Victoria, que en 1840 fue la primera persona en casarse de blanco. Aquí viene el vestido. Sí, vamos a desmentir dos grandes mitos. El mito de la virginidad, el mito de por qué te casas virgen y el mito del vestido blanco. El mito de la virginidad es que imagínate que tú tienes tu reinado allá en la antigua España, en el antiguo Londres, o vamos a decir, en Escocia. Y yo me caso contigo y yo tengo que ir a las cruzadas, hay guerras, tengo que apoyar a mi ejército, en el camino me secuestran, estoy camino a Constantinopla o camino a Roma, quién sabe. Fácil, un viaje te puedes tirar 10 años, y tú regresabas a tu casa y de repente tu esposa estaba con 4 o 5 hijos. Entonces, de ahí viene el mito de la virginidad de decir, mi amor, yo he sido casta y no he estado con nadie y estos son tus hijos, no tú me has dejado el material, yo lo he ido distribuyendo. De esa manera, el rey y la reina podían salvar la cara y tener herederos, porque al principio el matrimonio se hacía solo por dos motivos, consolidar ganancias materiales y producir herederos. Ahora, el mito del vestido blanco no tiene nada que ver con la pureza, sino tiene que ver con la ostentación. En la edad medieval, los campesinos solo se bañaban una vez al año, dos veces al año, el agua potable era extremadamente escasa. De hecho, para los fans de la cerveza, en la edad medieval se consumía mucha cerveza, porque el agua potable no se conocía y no teníamos los medios para tener agua bebible. Entonces, era muy raro que pudieras tener ropa blanca, porque inmediatamente después de una semana de uso iba a quedar todo sucio, crema, café. Qué mejor manera de ostentar tu poderío económico que tener prendas que solo podías utilizar una vez. Y sucede lo mismo con la torta. La torta era una gran montaña de azúcar. El azúcar, en épocas medievales, igual que la sal, era un material extremadamente precioso. Su valor era igual o superior al oro. Entonces, cuando el rey te invitaba a su palacio, el rey no ostentando un vestido blanco y tenías una montaña de azúcar que en tu vida tú ibas a ver tanta azúcar junta, pero era la manera del rey de mostrar su poderío. Entonces, este es como el origen de la fiesta. El vestido blanco y la torta en especial es sobre todo por ostentación. Sí, exacto. Es algo que la mayoría no podía hacer y se daban solo unos cuantas. Tal vez el menos del 1% de las personas. Menos, menos, menos. Porque la realeza era uno en cada 100 mil millones. Era muy rara. Entonces, de ahí también viene el velo. Porque los matrimonios eran arreglados. A tus 13 años ya te estabas casando. No vamos a hablar enseguida del divorcio más famoso de la historia. A tus 13 años tú ya te estabas casando y te tapaban a la novia. Tú recién veías lo que te estaban entregando. No hay un historiador que me encanta. Perdí el nombre. Pero hay un historiador, ¿no? Y él te dice a veces, destapabas a la novia y recién la conocías y a veces tenía bigote o no sabías lo que te ibas a encontrar. Y era tu obligación casarte con esa persona y procrear herederos. Entonces, también... Como la escena de Shrek. Sí. Cuando entra y se casa y el novio ya para el beso le destapa y ve que Shrek, digamos, ya está casado. Exacto. Entonces, de ahí viene lo del velo, ¿no? Porque tú no sabías que te iba a tocar. Tampoco podías ponerte muy fino. Bueno, y con todo lo que estás mencionando vamos a poner énfasis en que las personas no se casaban por amor. No. O sea, no es como que en el año, no sé, 200 alguien decía oye, estoy enamorado de tal persona del hijo de la princesa y me quiero casar. Aunque la princesa estuviese enamorada de quien sea no se podían casar por amor. Ustedes pónganlo como si estuvieran dentro de la serie de Juego de Tronos. O miren a la Dino. O miren a la Dino. Y ahí pueden ver la figura más clara, ¿no? Que uno se casa por política, por conveniencia, porque les conviene juntar dos casas para aumentar su poder y resguardar a sus herederos, ¿no? Y antes era así el matrimonio. Sí, los reyes, los nobles, ¿no? Entre sangre azul. La sangre azul era porque utilizaban accesorios de plata y con el tiempo se envenenaba y el envenenamiento por plata genera que la sangre se vuelva más azul. De ahí viene el mito de, ¿no? Entonces, los de sangre azul, la realeza, se casaban entre ellos para no perder el poder de sus tierras. Entonces, nada de romántico. Ahora, te quiero contar del divorcio más famoso de la historia. A ver, ¿qué pasó? El rey Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón a sus 17 años. ¿Cuál fue el problema? Que después de varios años de casados no podía darle un heredero varón. Y eso es un grave problema cuando tu familia quiere seguir en el trono. Entonces, el rey va con el papa Clemente VII y le dice, por favor, necesito divorciarme, necesito herederos. Y él le dice, no, ante los ojos de Dios no hay el divorcio. Entonces, esto va durante un par de años que intenta convencer a la iglesia de que le permitan divorciarse y separarse. Y cada vez el rey recibe la negativa al punto de que se aburre y va y funda su propia iglesia, que es la iglesia protestante. La iglesia que sí le podía divorciar. O sea, se separa de la iglesia católica y funda su propia iglesia, la iglesia protestante. El rey Enrique se casa con Ana Bolena, que era una de las damas de honor de su antigua reina. Claro, o sea, primero, como la iglesia no le permitía divorciarse, así pues entonces Enrique crea su propia iglesia con sus propias leyes. Y va y se casa con la que era la dama de honor de su anterior matrimonio, que se llamaba Ana Bolena, que tenía muy mala fama la muchacha Ana Bolena, de que no era real. Pero el rey quería casarse con ella. Y a los tres, cuatro años, el rey se aburre de Ana Bolena, no me acuerdo el número exacto de años. Se aburre de ella, pero ya no se podía divorciar. Entonces la declara traidora, la manda decapitar y la manda enterrar debajo de su trono. Y es un lugar muy famoso. Sí, este lugar está en Londres, en el corazón de Londres. Yo tuve la suerte de estar ahí. Wow. Esta es una historia bien sabida entre los ingleses. Ajá, wow, qué tramposo. Entonces este sería el divorcio más famoso de la historia, o el primer divorcio. Pero sí había mucha presión, ¿no? Hace muchos años sobre, o sea, si construías un matrimonio, pues sí o sí tenías que dar herederos, porque para eso lo construías, para que todo tu trabajo no se pierda y continúe con tus hijos, con tus herederos, ¿no? Ese era el objetivo. Ahora han cambiado las cosas, porque sí, bien puede haber matrimonios por conveniencia en la actualidad, pero son muy poquitos. De hecho, siguen habiendo. Todo lo que es la India, no sé si tú sabes que en la India se mueve por cuatro castas, ¿no? Tú, dependiendo en qué casta has nacido, es tu clase social y es muy difícil que te permitan ascender de casta o casarte con alguien de otra casta y todavía los matrimonios arreglados son algo común en toda Asia. Uy. En pleno año 2024 siguen existiendo los matrimonios de conveniencia, no tanto como antes, pero no... No han desaparecido por completo. de hecho, este tema de las castas es tan complicado que en Estados Unidos gente de la India que se ha ido a vivir a Estados Unidos ha generado juicios en Estados Unidos, que es un país imparcial, para liberarse de este estigma de las castas. Uy, sí, sí, he visto, he visto un poco hablando de las castas como los intocables y otras. Es complicado. Es bien complicado. Creo que tenemos muchísima libertad en el momento, en el lugar en el que vivimos ahorita, porque podemos escoger casarnos con quien queramos y por lo que queramos. Ahora, mira, del tema de los matrimonios románticos, es algo muy reciente, más o menos allá por los 1930, por ahí. O sea, no tienen ni 100 años, ni 200, está lejos de los 200. Sí. Mira, por ejemplo, el tema del anillo de matrimonio, si bien no hay una fuente confiable que yo haya podido encontrar, porque hay 500, 500 orígenes del anillo de matrimonio, la versión más conocida viene de que el anillo es una figura sin principio ni fin y que pasa según los egipcios, eran los egipcios los que creían que en este dedo, ¿cuál es el dedo que llevas el anillo acá, verdad? Sí, en el anular. En el anular, se cree que este, había una vena en la cultura egipcia que creía que la vena pasa a través del corazón, entonces le ponías un anillo, este dedo que significaba que tiene principio y fin, no está, no he podido encontrar una fuente fidedigna que confirme esto, pero es la creencia más asumida. Sí, porque yo también he escuchado eso mucho, ¿en qué dedo se pone? En este dedo porque va directo hacia el corazón, hay una vena que va directa al corazón, no sé si sea cierto. Si hay algún médico viendo, déjenos en los comentarios. Sí, por favor. Por favor. Pero bueno, mira, dato interesante, lo del anillo de matrimonios. Había una empresa llamada The Verse que allá en el año 1938 hicieron una campaña de marketing. ¿Sabes qué? Antes de 1938 los anillos eran relativamente abundantes y esta compañía tenía el monopolio. Ellos deciden crear una escasez artificial, ellos cosechan los diamantes y los guardan. El diamante no es un material tan escaso como nos han hecho creer y ahora que ya el mundo está globalizado es un secreto a voces y ellos agarran y hacen una campaña de marketing súper agresiva, una campaña de propaganda en la que te decían que para demostrarle a una mujer que la amabas tenías que darle un anillo que valga por lo menos un mes de sueldo y como fue tan grande la campaña fue tan exitosa que al año 1939 le aumentan a dos meses de salario. De ahí viene el mito de que tu anillo tiene que ser por lo menos dos meses de salario. Yo había escuchado que tres. Ya después llegó a eso o sea para que veas que tan difundido estamos en Bolivia pero seguimos siguiendo esta campaña de una empresa gringa que hizo esto hace casi 100 años 90 y pico años y seguimos creyendo en eso y los materiales el diamante como tal tiene poco valor si tú intentas revender un diamante tiene muy poco valor y sabemos que no es un material para nada escaso en el año 1934 empiezan a aparecer y estamos hablando en plena gran depresión en un momento en que Estados Unidos está hundido en la miseria en el año 1934 aparece la primera revista de novias también en inglés son conocidas como Bridal Magazines y son estas revistas las que empiezan a decirte que te tienes que casar como si tu boda fuera de la realeza antes de esta fecha la gente se reunía en matrimonios civiles en graneros o en pequeños espacios o reuniones y simplemente se casaban por unión libre o religiosa según el higiene pero no era la gran cosa son las revistas de novias las que empiezan a decirte ah mira tal famoso se casó así el príncipe la duquesa la condesa empezaron a traerte tendencias de todo el mundo con la idea de hacer un poco de plata porque te estoy hablando estamos en la gran saliendo de la gran depresión de los 1920s entonces son las revistas de novias las que ponen de moda todas estas ideas de que te tienes que casar como se casaba la realeza antes de eso los matrimonios eran súper súper sencillos con decirte que no era extraño que los novios se intercambiaran guatitos o pititas a manera de símbolo de amor y nada más claro y vemos películas y también hay ritos en la actualidad en la cual incluyen los pititas los celtas los vikingos hacían eso se siguen manteniendo a veces ustedes han debido ver ritos por ejemplo de las velas de la arena y también de las cuerdas hay quienes hacen algo así en las películas o series también se puede ver tengo una anécdota muy graciosa que me acabas de hacer recuerdo en una oportunidad de subir en una boda cristiana donde el pastor vacía tenían tiza molida o arena de tres colores y le dicen una es el novio otro es la novia y otro es Dios y el pastor les dio la siguiente instrucción cada que tengan una pelea le van a dar una vuelta a su reloj de arena y conforme va pasando el tiempo se van a ir mezclando los tres y mientras más peleas tengan más se van a volver ustedes homogéneos y se van a volver uno y yo me encuentro con la pareja como a los dos meses y la arena ya estaba completamente mezclada y yo les pregunto ¿han peleado durante dos meses? y me dicen no, lo que pasa es que al trasladarnos hemos ido por empedrado sí, las cosas que pasan con todo lo que a veces son tradición y las repetimos y a veces no sabemos por qué pero yo también he visto que hay muchas personas que tratan de darle significado a veces no encuentran muy bien el por qué de las cosas pero ya tratan de darle significado ahora mira algo que que me que me llamó la atención la cámara a las chicas por favor aprovechamos esta pausa para decirles tome coca cola no denle like a este video y compartan y comenten y suscríbanse porque sé que todas estas cosas ustedes querían saberlo y tenemos aquí de invitado a Dennis para que nos resuelva todas nuestras dudas y también es importante saber el origen del por qué de las cosas como dato curioso fue el papa Tomás de Aquino allá por el siglo XIII que crea el sacramento que permite reconocer a la mujer como ser humano antes de esto la mujer era simplemente la mujer obedecía las órdenes del padre o del apoderado no es lo que hablábamos te cambio a mi hija por una vaca a partir del siglo XIII llega la pregunta en la que al rato de casarse a la mujer le preguntan tú aceptas a tal persona como tu marido y la mujer tenía que decir sí no me preguntes qué pasaba si decía que no pero la mujer tenía que decir que sí delante todos los los testigos hasta este punto hasta antes del siglo XIII la mujer no era tratada como un ser humano solo era tratada como un objeto de conveniencia o sea que antes las mujeres no tenían el poder de decidir cuándo casarse con quién casarse eso estaba ni siquiera es que se casara por conveniencia una mujer se casaba por la conveniencia de sus padres exacto entonces estaba a años luz de casarse por amor digamos exacto entonces los matrimonios románticos son algo muy reciente de este siglo como comentabas también algo que me dejó una curiosidad grande es tú comentaste algo de las bodas con delicioso y sin delicioso pero si una boda está hecha para crear una descendencia ¿por qué habría una boda sin delicioso? justamente porque la mujer era tu pertenencia entonces digamos que tú te casabas sin delicioso el ejemplo que te daba es si tú y yo somos mendigos y los dos vamos a yo pido proplimos a un lado tú pides limosna al otro lado si nos casamos automáticamente juntamos nuestras ganancias pero tú me perteneces antes de este decreto tú me pertenecías tú eras mi pertenencia y yo te podía vender tan reciente como la segunda guerra mundial hay registro de gente vendiendo a sus esposas o a sus hijas o sea no es del siglo XIII entonces si te habías casado sin delicioso todavía tu mujer tenía esa habilidad la habilidad de recrear procrear claro tenías como un valor intrínseco que tenía una ventaja la mujer era un producto no tú lo has dicho y la podías vender digamos y aprovecharte de tu matrimonio porque todo lo que ganaba tu pareja era para que tú lo puedas juntar junto con lo tuyo digamos exacto era como contratar un esclavo temporal por ahí algo así entonces wow felizmente estamos lejos de esos tiempos sí ahora la mujer decide de hecho casi todo ya de con quién casarse cómo casarse cuándo casarse y muchas de las mujeres también deciden casi todo de la boda entonces hay muchos cambios y en tiempo récord también es decir hace 200 años una mujer no podía decidir o no se podía decidir si casarse por amor ahora ya puede decidir y es es un crecimiento muy grande correcto comentame un poquito por favor algo que también quería mencionar que me llama la atención es como antes era algo para ostentar el tener azúcar y mostrarlo en un pastel era la manera de poder mostrar poder adquisitivo poder adquisitivo poderío dos datos interesantes la primera boda civil que se celebró fue en 1580 en Holanda te voy a hablar de Holanda así rapidito porque Holanda era un país que comerciaba especias las especias no son comunes de Europa las especias vienen de Asia de África de Egipto de todo lado pero no son muy comunes en Europa entonces a los soldados romanos que eran la élite de la élite las legiones se les pagaba su sueldo en sal de ahí viene el término salario y lo mismo sucede con el azúcar el azúcar no es común de Europa el azúcar venía del Caribe entonces tú al mostrar una montaña de azúcar en ese momento era igual o más ostentoso que mostrar oro entonces era una manera de mostrar tu poderío los reyes en la edad media eran los únicos que podían vestirse de morado porque para poder teñir una sola prenda de morado tienes que prensar 30 mil de estos bichitos que no son oriundos de Europa para poder teñir una sola prenda entonces es mucha plata la que tenías que tener para tener la prenda la bata dorada del rey y el vestido blanco de la novia y la torta y me da gracia porque en la actualidad es tan común las especies es tan común somos súper privilegiados ahora yo por ejemplo esta mañana tuve la suerte de poder desayunar un té que es un té inglés que es preparado en Francia y lo tengo aquí en Cochabamba ese es un lujo que ni el rey más ostentoso en la edad media podía darse en esa época o era muy raro y ahora que las podemos tener en la mesa y cambian las cosas o sea si bien si hay pastel en las bodas pero de pronto es porque en realidad debe haber pastel porque es un ícono aunque los novios no consuman azúcar y que imagino que hay muchos novios también que puedan vivir con diabetes u otras situaciones entonces ellos de pronto no van a consumir el pastel y es como que se da la vuelta ¿no? el mundo el mundo se ha dado la vuelta porque yo inclusive imagino que no podría haber un pastel sin azúcar o sea para mí sería claro no es raro si no un pastel vegano sin azúcar sin conservantes exacto de pronto que tenga este día como te digo lo del pastel los egipcios no perdón los romanos cuando se casaban recibían de regalo pan y sal entonces desde ahí viene lo de la torta o sea ha ido recorriendo ese camino de hecho si dato interesante datos random pero si lo digo es que no lo que pasa es que voy a hacer un chiste aquí porque digo se va a desmonetizar el video cuando hable de esto pero los nazis cuando estaban en el poder sobre todo las divisiones de la SS retomaron los rituales paganos y uno de estos rituales paganos era justamente que cuando te casabas Hitler que era el Führer te regalaba pan y sal cuando Goebbels que era su ministro de propaganda se casó Hitler en persona le regaló a Goebbels pan y sal siguiendo estos rituales estos rituales paganos claro porque antes era tan valioso que te regalen eso yo creo que lo equivaldría en la actualidad a que te regalen un terreno claro que te regalen oro terreno dólares ahorita que hay escasez de dólares seguro nuestros tataranietos no van a ver las fotos van a decir que es ese papel que se colgaban acá porque igual el papel está desapareciendo y nuestros nietos se van a reír de nosotros porque les colgaban ¿cómo se llama cuando les cuelgan? no sé en bodas tradicionales vamos a ver un video específicamente de cómo son lo de las cervezas y lo de las tradiciones así que pónganle like pónganle like y suscríbanse para ver las notificaciones si quieren ver la segunda parte de este video denle like ahora mismo y comenten qué les gustaría también saber qué les gustaría preguntar qué preguntas tienen para el siguiente video ajá me encanta y a ver vamos a ver aquí tengo una guía de preguntas bueno en realidad son de mitos y creencias en las bodas no que tal vez no son tan fuertes y se han ido construyendo en comunidades pequeñas pero que con el tiempo por la herencia por la tradición se mantienen pero que no tienen digamos una base histórica como las que hemos visto que son las principales ¿no? por ejemplo un ritual que muchas personas tienen es que en el momento de vestir a la novia le ponen azúcar canela le hacen pisar le hacen pisar sal que ya tenemos una idea de dónde puede haber sal sí en una boda me tocó que una mamá le hizo un círculo de café a la novia como un ritual de purificación y es interesante ¿no? como se ha mezclado todo por todo lado y ya cada quien hace su propio rito sus propios rituales ya es lo que te dé la gana a estas alturas sí sí pero pasa todavía que hay mamás que no dejan que sus hijas se vistan sino es en una base de canela e inclusive a veces le botan dinero y dicen pero para qué tengo más dinero entonces son cositas que claro puedes tenerlas puedes continuar la tradición con tu familia pero eso no va a definir en realidad nada así que no te preocupes si no lo han hecho en tu casa porque no define pero son tradiciones que todavía se mantienen o el hecho de lanzar arroz o pétalos de rosas a los novios recién casados y originalmente se lanzaban trocitos de pan ¿ah sí? sí originalmente se les lanzaba trocitos de pan porque el pan era un bien tan escaso escaso y tan valioso ¿no ven? la edad de que se lanzaban trocitos de pan en vez de después lo sustituyeron con arroz después ahora esto que lo sustituyeron con pétalos de rosas es moderno porque es más fácil barrer sí y no ensucia tanto ¿no ven? y también lo del arroz si bien era muy popular pero han ido como cancelándolo por el hecho de que las palomas se comen el arroz y se hinchan ¿no? sí entonces son como creen que tradiciones que van modificándose depende de la época también a ver otro dice la novia debe llevar algo prestado algo nuevo algo viejo y algo azul es interesante averiguar de dónde ha salido eso eso es bien gringo yo cuando vivía en Estados Unidos lo vi bastante si saben de dónde viene el mito escribanme en los comentarios o tal vez es sólo para pasar el tiempo ¿no? ha debido crecer en algún lugar todo viene de algún lugar ¿no? de algún mito ajá sí pónganle like y pónganle comentar si quieren saber que si quieren ver que Dennis se suelta porque realmente busca sí a mí me encanta desmentir estos mitos hay un mito que yo he visto que extrañamente o por coincidencia ha pasado que es la lluvia en una boda ¿no? había una boda que estaba bien bonita que era muy poco probable que llueva pero ha llovido entonces lo que hizo la novia es agarrado botellas y agarrado unos huevos y lo ha puesto alrededor del salón y la lluvia ha parado ¿o no? o sea como que yo dije ¿qué está haciendo la novia? bueno se perdió cuando me enteré dónde estaba y qué estaba haciendo dije ay ya qué interesante pero y la lluvia paró y no volvió a llover entonces como que me dio como yo sentí un sopapo y luego dije no, no un momento tengo que o sea era poco probable que llueva y si iba a llover era poco tiempo y bueno las coincidencias que encontramos ahí también son como a veces nos emocionamos porque algo pasa por el azar y nos ponemos felices porque cosas que pensamos que llegan por la suerte pero en realidad también pueden tener su parte lógica ¿no? ahora si si esa cosa que pasó te hizo feliz está bien también ¿no? si no dañan bueno es una anécdota lo vio y hice mi ritual y se paró o soplen soplen ¿no? cuando soplen soplen ahora también hay otro punto que es para las bodas que se hacen en Brasil por ejemplo esto es algo más tradicional de allá que llueva el día de tu boda es algo muy muy bonito porque es como una bendición ¿no? entonces las creencias también van cambiando depende al lugar claro cada región ya va adoptando sus propias peculiaridades si mira otro dato que no hemos mencionado y que me acabo de acordar por ejemplo son las bodas que te las ¿cómo se dice? tienes monogamia y tienes poligamia oh si ¿no ve? que también es algo muy cultural la poligamia viene del hecho de que después de las guerras había muchas mujeres y pocos hombres y necesitaban tener descendencia necesitaban repoblar al país esto ha pasado en varias partes los mormones son famosos por esto y la poligamia viene de esta necesidad de poder de esta necesidad de tener que repoblar a tu ciudad a tu pueblo y la ley te decía las leyes de sus culturas te decían puedes tener tantas esposas como puedas mantener exacto y también una forma de cuidar a las mujeres que muchas mujeres se quedaban desemparadas y como sabemos ellas no tenían muchos derechos en esa época mucho menos derechos a un salario digno o igualitario a un hombre entonces han cambiado las cosas cambian es como que podemos juzgar con las mismas reglas o rigurosidad las cosas que ahora vemos y que han pasado antes porque si antes las personas se cansaban a los 13 años es porque también la esperanza de vida era muy corta 30, 27 nuestra edad tener 37 en la edad media era una edad avanzada ya eras un sabio de barba y también tiene mucho que ver con que quedaban después de las cruzadas muchas mamás solteras que necesitaban un proveedor entonces la poligamia no era mal vista porque al final de cuentas era por supervivencia si tú encuentras alguien que te pueda mantener a vos y a tus ocho hijos no te da igual que tenga otra esposa porque lo que tú necesitas es quien te debe comer exacto ahora si bien hay partes en el mundo que todavía se maneja la poligamia pero en la mayoría de los lugares en especial acá en América en donde estamos ya no existe mucho eso es más ya estamos con la monogamia si la poligamia se maneja más en en afganchismo afganistán esta oriente oriente medio oriente todavía es en algunas partes legal no solo legal sino practicado tristemente con la invasión de los talibán los talibanes en su cultura en su manera de ver la vida tienen permitido casarse con niñas de 13 años y pueden tener 7, 8 esposas entonces es un paso muy lamentable no son cosas que todavía están en pleno año 2024 sucediendo ese es el punto ese es el punto en pleno año 2024 o sea ya esas cosas como que ya no las no las toleramos claro pero hacía muchísimos años o sea era diferente buenísimo bueno yo me divertí un montón sabes que este es un tema del que me encanta hablar yo me he dedicado muchos años a las bodas y siempre mi filosofía es cuestionar el porqué de dónde sale esto de dónde sale el otro entonces yo me divertí mucho muchas gracias por invitarme me he divertido un montón ay yo me divertí más aprendí muchas cosas cosas que a veces no me dejaban dormir no me dejaban pensar porque como fotógrafos como videógrafo bueno la mayoría de las personas puede comprender que no era como un sueño de niña de grande ser videógrafo no se ha ido dando ahora me encanta mi trabajo amo mi trabajo como tú también pero siempre es la pregunta ¿por qué hacemos esto? si bien nos encanta nuestro trabajo yo realmente amo ver las emociones de las personas pero la pregunta es ¿por qué hacemos esto? ¿por qué las personas preparan con tantos años y esperan con tantos años este momento de las bodas? ¿por qué sueñas con tu vestido blanco? y ¿sabes qué? mira has hecho algo súper interesante y esto es algo que sí lo hablo las expectativas ¿qué sucede? ¿quién nos ha vendido mucho estas expectativas? cuando yo le pregunto a la gente ¿cuál es la mayor exportación de Estados Unidos? ¿expectativas? no sé ¿cuál es la mayor exportación de Estados Unidos? es Hollywood porque ellos te exportan su estilo de vida mediante la repetición cuando tú miras Friends o los Simpsons The Office miras Hollywood Avengers te están vendiendo su estilo de vida ¿no? y quién es el principal consumidor de esto es Europa sino pregúntame ¿qué hace un Starbucks en Francia? o ¿qué hace un McDonald's en Alemania? o en Italia donde tienen buena comida ¿qué hace un Pizza Hut en Italia? pero Estados Unidos exporta y nosotros ya hemos nacido en esta etapa viendo esto y absorbiendo esto como normal y sin cuestionarlo y ahí es de donde vienen todas estas ideas del matrimonio romántico y que es para siempre Disney y ha hecho mucho daño en eso de venderte el amor romántico y que es para siempre y también la influencia católica o sea si seamos sinceros novias que están planificando su boda tomen en cuenta que una cosa son las expectativas todo lo que ustedes han conocido pero pónganse también a pensar qué es lo que realmente ustedes quieren en realidad quieren una boda con un vestido no sé princesa porque su mamá quiere verte así porque la mamá vio en una película de Disney y eso entonces quiere verte así es lo que realmente nos han vendido eso durante generaciones nos han ido vendiendo eso exacto ¿quieres realmente un vestido blanco? sé que es un bonito vestido blanco pero también hemos visto novias que se han casado hasta con vestido negro ¿no? entonces traten de que no toda su boda solo sea la búsqueda de una expectativa que debería de ser exacto que sea algo que tenga significado para ustedes no porque es lo que se espera porque ya hemos visto que la mayoría no tiene sentido algo que tenga significado para ustedes sí adopten las creencias que ustedes quieran adoptar desháganse de las creencias que ustedes vean necesario deshacerse y tengan la boda de sus sueños como ustedes quieran crear sus sueños ustedes mismas deberían crear sus sueños y tratarlas de hacer posible me encanta Denis me encanta espero esta entrevista mucho tiempo me encanta tenerte esta temporada hablándonos de cosas que yo sé que nos puedes resolver tantas dudas nos puedes guiar y realmente espero tenerte de vuelta con muchas más preguntas preguntándote no sé vamos a buscar más mitos y va a ser todo un gusto entonces si quieren la segunda parte suscríbanse denle like y comenten comenten por favor díganos qué mitos quieren que desmitamos para la siguiente ha sido un gusto nos vemos hasta la próxima